bueno como pueden ver mi gente ahora nos tocó trabajar en la ciudad de turlock california en los terrenos de la feria es la feria precisamente aquí de turlock un calor de la patada lo bueno que ahora nos tocó aquí sombrita mire es de día pero nos tocó sombra ahora ahora si andamos bien sombreado y gracias está corriendo en el aire fresquecito supuestamente ahora no nos iba a tocar trabajar y gracias a dios nos llamaron de última hora para para venir a trabajar más ahora nos tocó andar separado de producciones egipcios ahora me mandaron para acá a este evento con una pantalla y ellos están en un jaripeo baile por allá por la ciudad de aniac california haya pegado para no sé que es el área de la bahía el área de la bahía de san francisco por aquellos rumbo andan ellos ahorita y a mí me tocó por estos lados de acá y ya no no sabía ni con quién iba a estar pero también metí a ver el flyer de aquí de los terrenos en la feria y parece que ahora se va a presentar ulises chaire es donde está la raza rato sentados al rato viendo aquí el vídeo viendo perdón al a ulises chaire es cantar y no hace ratito pues ya le enseño vídeo cuando esté el artista aquí arriba del escenario ahorita les dijera que no fuera un rato caminar pero con el calorón que está haciendo mejor me quedo un ratito aquí sombreando aquí voy a sombrear un ratito gracias a dios está fresco el aire ya que hay muchos árboles viene como pueden haber está haciendo calor pero como hay mucho árbol el aire que corre está un poquito fresco así que aquí es más que mejor me voy a quedar un ratito a sombrear y ya más al ratito que baje el sol a lo mejor voy a caminar un ratito en lo que comienza el evento el evento va a comenzar parece ser que de 6 a 9 tenía pensado ahora si no trabajaba irme para el lado de la playa o para san francisco o algo enseñarle unos lugares bonitos que hay por allá hay un lugar que te vas por toda la orilla del mar por el 1 freeway 1 por todo el lado de santa cruz california y cruz te vas por toda la orilla del mar hasta llegar a san francisco dicen yo nunca me he ido por ahí que hay unas vistas muy bonitas ahora que descanse me voy precisamente voy a san francisco me voy por ahí para enseñarle unas imágenes que está muy bonito unas lugares diferentes playas a ver si me puedo parar por ahí en unas este para enseñarles vídeo ahora que me toca descansar por lo pronto ahora me tocó trabajar y ni modo hay que venirnos a fregarle como dicen por ahí va a la friega pero pues gracias a dios tenemos trabajo y aquí andamos pues como le digo un ratito más les sigo les sigo subiendo vídeos gracias y gracias por mirar mi vídeo de nuevo y no se lo olvide compartir recomendar mi canal y este darle like gracias miren como pueden ver mi gente afuera como le comenté hace ratito estaba haciendo bastante calor es la feria como le comenté de aquí de turlock estaba bien para caminando hay muchos juegos exposición ganadera este un área de comida está muy muy grande el área aquí del de la feria pero el calorcito está un poquito fuertecita como a 100 ya fui también un rato yo más que el teléfono está descargado por eso no le pude grabar un ratito de allá donde está el área de los juegos pero ya vine subí aquí a la ven y la gente aquí están portando muy a todo dar como mirar lo que está haciendo calor y está arriba de la vez con aire acondicionado hace como una media hora los camaradas vinieron este una compañía de americana que ponen el stage y todo eso y nos prestaron este cuarto nos salió en este cuartecito que tiene aire condicionado tiene este sofá aquí porque no recostemos un rato dijo ya tiene un baño y al fondo nos tienen por ahí agua y aquí nos tienen todas y aguas frías ojalá y siempre nos trataron así como pueden ver rafa ya está a punto de comenzar el evento está un poquito más lleno todo el asunto miren el vídeo estaba todavía vacío y hay poco a poco está llenando ya falta como unos 20 25 minutos para que suba el lujo ulises chaires aquí arriba el escenario ahorita aquí de la estación de radio están regalando cuatro pases que iban a regalar para que pasen atrás a tomarse fotos con ulises chaires y lo que le estaba comentando aquí donde estoy es una feria de aquel lado es donde están todos los juegos hay este hubo también jaripeo para allá de exposición ganadera hicieron también este subastaron animales ahí está medio curiosa la cosa y apostando por las vacas al becerro si eso y de aquel área ya aporta todo lo que es la comida muy bonita la feria aquí de turlock y ahorita ya que suba ulises chaires ya llegó hace ratito como una media hora y está su carro ya está en el camerino en la puerta que ella siempre anda conmigo y ahora conmigo ya no vino eric el que me ayuda a grabar ahora viene mi niño cristian aquí está conmigo miren esta cristian conmigo ahí bueno y auto que subo listo y luego subir más vídeos y está la gente que se ganó la fotografía con ulises chaires ahí se la están tomando ya miren un poquito más hicieron un pequeño concurso y no sé el que concurso hicieron por atención bien pero hicieron un perfume un perfume un concurso y este ya que ganaron pues aquí están ya tomándose su fotografía con ulises chaires y es que yo no puedo no puedo acortar lo amor no puedo acertar lo amor no tengo ansiedad no me tengo ansiedad y hoy vengo con la intención que decirte te quiero me gusta si quiero estar contigo una y otra vez Es que tú me fascinas, ay mira mi niña No hay miedo con ninguna mujer que se hace Me dio un poco a tus ojos y hijos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza me queda de forma perfecta Y recibiré como mentira Y a ti, es que me enamoré Y es que tú me elevas hasta el cielo Con calma a gritar Todo su corazón Y es que yo no puedo ocultar lo amor Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta si quiero Intentarlo contigo una y otra vez Es que tú me fascinas, ay mira mi niña No hay miedo con ninguna mujer que se hace Me dio un poco a tus ojos y hijos Y con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza me queda de forma perfecta Y con esa sonrisa me queda de forma perfecta Y con esa sonrisa me queda de forma perfecta Y con ese sonrisa me queda de forma perfecta Y con esa sonrisa me queda de forma perfecta Acaba de cerca de por la gente Y con esa sonrisa me queda de forma perfecta Ella no aguantaba las ganas Ya verá que el viejito de verdad extrañaba No me iba a corrar, no creía tal cosa Subía el grito enterrado y una corona de rosas Le dijo su madre, tu padre se nos fue Se murió en el trabajo y trabajado siempre fue No pide de petición, se enterró aquel rancho Y si volvía su hijo, no más fue a visitarlo La banda sonaba fuerte y hasta si no hace mal No pide de aquí a tu patrista, el muchacho lloraba Recordando triste a ti acudirse, lo ha visto tomando Si no, no lloran contentos No te demuestro lo que yo siento Mis sentimientos, mis sentimientos Bella princesa, yo fui dos negros de pelo largo Eres perfecta y tu sonrisa que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré Y no voy a arrepentir Porque tú dejes ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí Porque tú eres lo mejor que ha llegado para mí ¡Qué bonito público! ¡Qué bonito público! ¡Qué bonito público! ¡De arriba las mujeres! ¡Qué bonito público! Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré Y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí Porque... 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 Porque fue así... Me puse mis botas Me puse mi sombrero Me puse el pantalón Camisa de cuadros Como los de perro Me puse mi caballo Subí por la colina Para llegar al rancho Donde vive en mi vida Y yo, 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 yo No pregunto mi amor Si me amas Como te amo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo Con un ramo de flores Vení porque a su puerta Salió mi morenita Y se vería No encontréla La tomé de la mano Y yo, 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 yo Le dije yo te amo Y quiero probar Dos labios Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo Y yo, 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 yo Hoy estamos con el tema De este regalo Te regalo Se puso Hasta la madre Estoy de mala palabra Pero se puso Muy lleno Se puso muy lleno Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Hay gente que no te pasa a mirar detrás de la carpa. Allá no te pasa a ver, pero ahí está lleno. Vamos a ver esto. Hay gente que no te pasa a mirar detrás de la carpa. Hay gente que no te pasa a mirar detrás de la carpa. Hay gente que no te pasa a mirar detrás de la carpa. No te pasa a mirar detrás de la carpa. Hay gente que no te pasa a mirar detrás de la carpa. No te pasa a mirar detrás de la carpa. Una última canción para despedirnos a la señora. No te pasa a mirar detrás de la carpa. No te pasa a mirar detrás de la carpa.